Oye, que ya dice Freire que esto es bidireccional, ahora te pregunto hoy a ti, ¿tú qué pondrías en el disco duro? Bueno, pues en el disco duro yo pondría, por una parte, el autoconocimiento, la regulación de uno mismo, la gestión, la resiliencia, la capacidad de esfuerzo, todo eso que es dentro, y pondría también la capacidad de relacionarme positivamente con otras personas, de abordar conflictos sin violencia, de tomar decisiones, de hablar, de escuchar, porque no puede haber un diálogo si yo no manejo todas esas herramientas, yo pondría eso, luego periféricos ya vendrán, y sabrán muchas matemáticas, y que se acostumbren a preguntar, 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 y esto porque con mis nietas un día a la semana me llamaban con una pregunta. El disco duro, tienen que aprender a resolver conflictos, a hacerlos sin violencia, a ponerse en el lugar de los otros, a ser resilientes, eso, el disco duro, luego ya aprenderán cosas, pero eso les vale para todo, es lo que tú acabas de decir, me da igual en qué trabajas, pero si tú sabes gestionar bien a ti mismo, desde luego tienes ya un camino andado, si mantienes unas relaciones positivas con las parejas, con los amigos, ya tienes el camino andado. Eso que decía Goleman, que sonaba muy mal, que el 80% del éxito en la vida eran las dos inteligencias, la intrapersonal, que es la capacidad de gestionarse, y la intrapersonal, pues algo por ahí. Yo creo que el disco duro, lo que de mediríamos cosas. Era un juego que teníamos, pero la primera, no creo, se me quitaron las ganas, porque uno me preguntó, a mamá, dime cómo salió el mundo. Pregunta. Muy bien. Claro, con siete años. Claro. Yo le quiero preguntar, esto, la sombra primigenia, no, le tuve que decir, mira, la ciencia dice esto y esto, pero la religión. Dice hoy, ya veremos. Dice esto, esto, y me dice, ah, pues a mí me gusta más eso de Adán y Eva, mamá. Claro. El relato.